Decreto a la alegría. Con estas palabras, el rey Momo declaró abierto el carnaval de Río de Janeiro el mayor espectáculo a cielo abierto del mundo. Este viernes, el monarca recibió simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde Eduardo Páez. El rey Momo llegó a la alcaldía acompañado por la reina del carnaval, Leticia Guimaraes y dos princesas. Los dos monarcas elegidos en un concurso serán los encargados de abrir los desfiles oficiales del zambódromo en las noches del domingo y el lunes. En el Templo de la Zamba desfilarán cada noche seis escuelas de primera división que compiten por el título de campeona del carnaval. La ceremonia siempre contó con una zamba endiablada que siguió tocando incluso al terminar la entrega de llaves. Zamba, fútbol, todo está en Brasil que se niega a no ser el protagonista de este año en el mundo.